Muy buenas a todos, aquí nos vemos con un poquito de Corekeeper Ya hemos tenido un par de días de granjitas automáticas, de experiencia, de todo, de hecho, para que veáis un poquito como tengo el tema He subido las habilidades al máximo que teníamos por ahí medio pendientes y el resto, bueno, pues a ver, ya hablaremos de eso más adelante Me habéis preguntado por tema minería, tengo un par de cosillas ahí para poder subir minería a tope, lo probamos el próximo día Dicho esto, hoy quiero hacer un boss, vamos a hacer un bosecito porque lo tenemos ahí pendiente Tenemos aquí la columna de cebo con el nuevo vendedor último que conseguimos, así que métete un poquito de dinerete y vamos a comprarle todo lo que tenga ¿Por qué no? Vamos a tirar ahí, a derrochar Lo guardamos en nuestro banquito personal, a ver crack, si te puedes quitar de la puerta, te lo agradezco, gracias Lo guardamos por ahí, ven, y seguimos por aquí Vamos a buscar aquí a nuestro colega acuático, que ahora mismo está por aquí, el gusano adelante Así que nos vamos a trasladar yo creo que por aquí y vamos a ver en qué zona le podemos pillar Dicho esto, gusanito adelante, vamos a por ti A ver gente, aquí lo tenemos Y yo creo que aquí no es mal sitio Venga, vamos al lío Tengo una will en la cual si recibo mucho golpe, de hecho me voy a poner uno de estos Me voy a comer esto Vale, y a partir de ahí, venga, vamos a ir rompiéndole Eso es, en la que veis que le hacemos bastante daño, cuando le damos, claro Uy, va, que me ha ido el ratón de pantalla tú, eso es peligroso, cuidado ahí Venga, ahí, 2000, 2000, críticos de 2000, vale Pero ya os digo, es una, mira, un crítico de 7000, ni tan mal Vale, es una will complicadita, porque como Como se nos atasque un poco el asunto, nos dio un par de golpecillos Nos lo vamos a llevar mal, pero como veis A ver, cuidado ahí, cuidado ahí Hay que darle en la zona rota, es importante Un par de golpes, y mira, es que lo reventamos, tú, lo deleteamos No, 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 no Tú ponlo yo para otro Esa es la buena, esa es la buena Venga, este, que es en la cabeza Mira, 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 mira cómo le baja la vida Vale, y este que es en el culo Ahí lo tenemos Vale, vamos a cargar uno fuerte A ver si le damos Ahí estamos Buena esa, buena esa Vale, con esta voy, la distancia, largo con lo que tenemos Ya os digo que no he subido absolutamente nada Todo lo... ¿Se explota igual? No, vale Tenemos todo literalmente al mismo nivel que nos lo dan Una más, una más, una más En la cabeza Ahí lo tenemos Ya estaría, ¿no? ¿Una más? Venga, una más Dos, tres, cuatro Y la última Apréntale bien Listo Ya está, ahora sí Muy rico Cuidado que enojan las cositas Bueno Bastante sencillito Es una build un poquito arriesgada Pero el tema es que no nos golpee Si conseguimos que no nos golpee Le vamos a hacer muchísimo daño ¿De acuerdo? Dicho esto Llevamos El collar de cuentas de cristal Más 75% de daño Golpe crítico Anillo de cuentas de cristal Más 30% de daño Y otro anillo más Otro más 30 Con lo cual ya Y no he traído el perrete Con daño A... A voces Si no ya No os quiero decir nada Me he traído el pajarito Que tiene con probabilidad De infligir el triple daño Al golpear Con lo cual hay algunas veces Que pues eso Le hacemos triple daño Hacíamos unos críticos de 7000 Muy ricos Y con un más 6% De daño que teníamos por aquí Bueno Pues del gusano adelante Evidentemente Ya tenemos el baúl Tenemos el corazón del gusano Que es lo que nos acaba de dar Tenemos la espada Tenemos el anillo El collar Y el casco No tiene Resto de armadura ¿Verdad? Bueno Por aquí tenemos Pues pececitos varios Algunas baratijas Como piedras Su figura Que es lo que nos ha dado La espada del gusano Que esta si que es la misma ¿No? Si vale Es la que nos ha dado Correcto Y efectivamente Tenemos Pues bueno Algo de mineral Tenemos el Pues lo que viene a ser El casco Los anillos Anillo y collar Y la espada Y a partir de ahí Tenemos la cartera Del estudiante Y el llamador Del sor Bueno amigos Pues ya estamos en base Y tenemos aquí Lo que nos ha dado Tenemos el cofrecillo Tenemos su figura Como hemos dicho La espada Que es de 270 330 de daño físico Cuerpo a cuerpo 2,5 de velocidad por segundo Con lo cual Esta bastante rápido Y más 17% de daño Contra los jefes Con lo cual Viene muy bien Para buis de cuerpo a cuerpo Más 4 de vida Al golpear Con lo cual Ahí también Podríamos incluso Hacer una buil De coger vida Con algunas contas cosas Así que por golpe Nos 10 estoy calculando A grosso modo Pero por golpe A lo mejor 20-25 de vida Que creo que no es demasiado Pero bueno Se podría probar algo Collar del gusano adelante Que es 1,4 de salud Cada segundo Más 17 de daño Contra los jefes Y el anillo Que es más 4 de vida De golpear cuerpo a cuerpo Más 17,2 de daño Cuerpo físico Pues aquí Escucha 4 de vida Más 1,4 cada segundo Esta es 1,4 cada segundo Si o si Más golpe por 4 Más golpe por 4 Ya son 8 Y tenemos anillos Tenemos cosas que dan Bueno si A lo mejor Los 9 o 10 Cada vez que golpeemos Lo tenemos Pero bueno Algo así Más o menos Luego a partir de ahí Nos dará el corazón Del gusano adelante Más 9,5 de salud Cada segundo Durante 20 segundos Esto se puede cocinar Con lo cual Cuanto más veces lo hagáis Más veces os lo dan Ya recordad Que los 7 puntos de vida De salud máxima Que se os añaden a vuestra vida Solo y únicamente Lo hará una vez Y a partir de ahí Pues unos cuantos Pececillos Y dicho esto No le he metido Tengo que probar también Con aquí el colega Porque el colega Nos da Pues mira 120 de crítico Y luego Infliges hasta un 30% Más de daño Según lo que quede De salud al objetivo Que con este No he probado Y seguro Que le deleteo Mucho más rápido Que cuando le he puesto El pajarito Porque los críticos Son brutales Así que dicho esto Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Y nos vemos con más Adiós Y nos vemos con más